¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si pudiéramos contar nuestra historia hasta el final Quedarían los daños y el espacio Porque no te vi cuando se trataba de confiar en ti No te supe valorar desde antes de empezar Porque no te vi que se fuera el tiempo cuando yo te vi Y aunque ahora hay alguien más Hoy me cuesta aceptar Que aún pienso en ti Festejamos el día Que te conocí Ahora ya lo olvidé Nada más nos quedará Que este último mirar En los últimos años Si pudiéramos contar nuestra historia hasta el final Quedarían los daños y el espacio Porque no te vi cuando se trataba de confiar en ti No te supe valorar desde antes de empezar Porque no te di que se fuera el tiempo cuando yo te vi Y aunque ahora hay alguien más Hoy me cuesta aceptar Hoy me cuesta aceptar Que aún pienso en ti Y justo cuando empezaba sentir tu calor Se me suelta las manos al amor Porque no te vi cuando se trataba de confiar en ti No te supe valorar desde antes de empezar Porque no te supe valorar desde antes de empezar Porque no te di que se fuera el tiempo cuando yo te vi Y aunque ahora hay alguien más Hoy me cuesta aceptar Que aún pienso en ti Que aún pienso en ti Que aún pienso en ti Que aún pienso en ti